No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos No sé lo que me pasa cuando estoy con vos